Desde la preocupación por la cantidad de niños que están siendo ingresados en el hospital escuela por esta enfermedad, el dengue se reporta que la sala sobrepasa ya el límite de hospitalizaciones. Familia, por favor, nosotros como hospital escuela no sabemos que ustedes quieren tener su hijo hospitalizado en cualquier centro asistencial por síntomas de dengue. Hoy tenemos 22, son 22 los pacientes que están ingresados por esta patología, 14 de ellos están en la sala de dengue pediátrica del hospital escuela, la capacidad de la sala es de 15 pacientes, es decir que estamos a un 95% de la sala de dengue pediátrica del hospital escuela, 7 están ingresados en la emergencia pediátrica y una menor de edad proveniente también del departamento del Paraíso está ingresada en la sala de graves de la emergencia pediátrica del hospital escuela con condición delicada. Los pacientes, todos son pediátricos o menores de edad provenientes de colonias capitalinas. Colonias como Cerro Grande, La Quesada, Colonia Villanueva, Villavieja, Colonia Nueva Azulapa, Los Pinos y Colonia Villanueva.